Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Casa del Caos. Hoy os traigo un sorpresón y es que he diseñado unos diarios de viaje infantiles, ¿vale? Para camper, para caravana, y para la gente que no tiene ni camper ni caravana. Os voy a contar un poquito sobre por qué los he hecho y os los voy a enseñar un poquito, ¿vale? Empezamos. Bueno, pues lo primero de todo, contaros por qué he decidido hacer estos diarios, ¿vale? Ya sabéis que nosotros tenemos una camper, viajamos en camper con los niños y les gusta mucho y son muy curiosos. Cuando vamos viajando dicen, no, ¿por qué país vamos ahora? ¿Qué hablan allí? ¿Cómo se dice gracias en ese idioma? ¿Dónde está en el mapa? Les interesa mucho, ¿vale? Las banderas, todo eso les interesa mucho. Y me da un poco de pena que no teníamos algún libro, alguna actividad donde pudieran ellos aprender un poco sobre eso o escribirlo o, no sé, como profundizar un poco en el tema y hacer que las vacaciones fueran un poco más selectivas también, ¿vale? No encontraba nada que me gustase, sobre todo quería algo que también estuviese un poco orientado al mundo camper, ¿no? No encontré nada. Y entonces dije, bueno, pues si no lo encuentras, hazlo tú. Así que así es como surgió Europa en camper, ¿vale? Que es el primer diario de viajes que hice, que es un poco, pues, lo que yo quería para mis hijos. Pues lo que yo quería lo hice. Entonces, bueno, os enseño un poquito. Básicamente, la portada, pues, dice Europa en camper, hay una camper. Y aquí dice diario de viajes para niños aventureros, ¿vale? Y, bueno, aquí lo primero que tenemos es espacio tanto para colorear una camper como para escribir el nombre del niño. O la niña, claro, por supuesto. Y luego, pues, hay espacio para poner bien o un dibujo o una foto tanto del peque como de la camper. Y luego tenemos ya, pues, para marcar en qué países de Europa hemos estado, ¿no? Pues se puede marcar con una X. Se puede pintar en el mapa en qué países hemos estado. También me ha parecido muy interesante, a los niños les gusta mucho eso de saber cuánto, ¿no? En cuánto han estado, ¿no? Cuantificarlo con números. Entonces, también he puesto, pues, una parte donde hay una cuadrícula con números. Y se puede ir marcando en cuántos de todos los países de Europa hemos estado, ¿vale? Y luego ya empezaríamos prácticamente la parte de países, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues, os voy a enseñar uno porque prácticamente son todos iguales. Pues, tenemos el nombre del país y luego la opción de pintar el país en el mapa de Europa. Tenemos la opción de decir algunas palabras que hemos aprendido en ese país. ¿Cuál es la comida más rica que hemos probado? Y pintar lo que más nos ha gustado de ese país. Y luego, por este lado, tenemos un dato curioso, ¿vale? De cada país he puesto un dato curioso. Por supuesto, también que fuera lo más comprensible posible para niños, ¿vale? Pues, por ejemplo, no he puesto cosas de... Aquí tuvieron el rey que murió en 20 minutos después de ser coronado. Cosas así no he puesto porque me pareció un poco gore para niños. Todo lo que he puesto es muy kind of friendly, ¿vale? Luego está la bandera para que la pintemos. Y luego, abajo del todo, hay espacio para pegar una foto de ese viaje. Me pareció así también que quedaba muy bonito, que al mismo tiempo puede ser como un pequeño álbum de recuerdos, ¿vale? Y básicamente va así todo el libro, ¿vale? Con los países. Y lo que he hecho es que entre cada letra, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando pasamos de Albania, Andorra, ta, 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 a Bélgica, ¿vale? Pues, entre cada letra hay una doble página para colorear con paisajes. Son todas con paisajes. Y a mí me parecen súper bonitos, ¿eh? Mira este, por ejemplo, también. Entonces, bueno, pues básicamente eso es el libro, ¿vale? Países, espacio para colorear, espacio para poner fotos, un poco didáctico porque aprenden sobre la bandera, aprenden cuáles... Ahí sí, eso se me ha olvidado también deciros, que también se puede decir cuál es la capital de cada país, ¿vale? Entonces, bueno, eso es básicamente el libro. Ya os lo digo. Lo que yo deseaba que pudieran tener mis hijos, pues eso lo he hecho. Y he pensado que igual a otra gente pues le podría interesar, ¿vale? Luego pensé, claro, ya sabemos cómo son los niños y aunque el contenido sea idéntico, si el niño en vez de viajar en camper, viaja en caravana, no le va a gustar que aquí ponga camper y salga una camper en la portada. Así que por eso he hecho la versión en caravana también, ¿vale? Tenemos aquí una caravana. Y estos prácticamente en el interior son idénticos los dos libros, ¿vale? Este, el de la camper y el de la caravana. El interior es prácticamente idéntico. Solo la página en la que podemos dibujar o pintar la camper, pues hay poner camper o caravana. Por lo demás son idénticos, ¿vale? Y luego tenemos, el que sí que varía un poco, es el de viaje por Europa. Porque claro, luego pensáis, los niños que no tienen ni camper ni caravana, pero aún así viajan mucho, ¿vale? Lo mismo, viajan mucho en coche o les gusta hacer acampadas o no sé, ¿no? Pues hay gente que viaja de otras formas y pensé que también para esos niños sería interesante tener otra versión. Que es de viaje por Europa, ¿vale? Y este sí que difiere un pelín en el interior, no mucho, pero bueno, os lo enseño un poco. Aquí en la puerta tendríamos tanto un coche como un avión, ¿vale? Y luego aquí, en vez de tener una camper, pues tendríamos una maleta. Aquí tendríamos un avión, por ejemplo. Y aquí en esta parte de aquí, que en los otros dos libros hay una camper, pues tenemos un coche, ¿vale? Por lo demás, ya os digo, idéntico, ¿vale? El resto del contenido es idéntico, los países, las ilustraciones, el resto es idéntico, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son los libros. Esta es la sorpresa que os llevaba hablando días que pronto se venía algo nuevo. Como con mi libro anterior, van a estar en venta en Amazon, ¿vale? Tienen un precio de 15 euros cada uno. Están en venta en Amazon. Les voy a dejar los links en la descripción. Pero con el libro hubo algunas personas que se me quejaron y me dijeron Ay, es que a mí me gusta comprar en Amazon, no me gusta darle dinero a una compañía tan grande porque nada, pones en venta también en algún otro sitio que no sea Amazon. Así que, bueno, os he escuchado, os he hecho caso. Y para el libro de Viaje por Europa no, pero los libros de Europa en Caravana y Europa en Camper van a estar en venta en Mucuruca.com, ¿vale? Que es una tienda especializada en productos para campers, que también hace envíos online. No se lo podéis comprar también online, no hay ningún problema. Entonces van a estar disponibles también allí estas dos versiones. Os voy a dejar el link de esa tienda también abajo en la descripción, pues porque ya sé que hay gente que no le gusta comprar en Amazon y ya está. Os voy a dejar también el link en Amazon para los que no tengan problema con eso y por supuesto en mi página web también vais a tener todos los links. Espero que os guste mucho. Lo he hecho con mucha ilusión y con mucho amor, sobre todo porque, bueno, ya os digo, lo he hecho pensando en mis hijos y lo que a mí me gustaría que mis hijos tuvieran en un libro de estas características, en un diario de estas características. Me parece también un recuerdo muy bonito para años después, ¿no? Que los niños vean en todos los sitios que han estado, pues porque a veces es verdad que cuando viajamos con niños tan pequeños o igual no se acuerdan en dónde han estado o cómo fue el viaje. Entonces me parece que es una forma muy bonita de plasmarlo y recogerlo en un pequeño libro donde el niño pueda interactuar con el libro. Así que, bueno, espero que os guste mucho, sobre todo que os animéis a comprar alguno también que ya sabéis que eso me ha ayudado muchísimo. Y nada, esto es el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis lo que hay que hacer, ¿verdad? Darle like, suscribiros al canal, activar la campanita, seguirme en Instagram que es gratis y, venga, comprar algún librito, ¿vale? Alguno de estos diarios. Un besito. Chao. Y si sabéis de alguien que le puedan interesar estos diarios, pues le reenviáis el vídeo también, ¿vale?